Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Estoy en la farmacia Walgreens realizando lo que son especiales y me encontré lo que viene siendo esta leche y está súper buen precio. Ahorita está a mitad de precio. Su precio era de $26.99 y ahorita está por $13.49. Está al 50%. Y esta viene siendo la área donde yo siempre busco porque están las cosas que están en liquidación. Aquí es donde yo he agarrado los legings, vitaminas y todo. Como ahorita estas vitaminas están al 75%. Su precio era de $5.99 y hoy está por $1.49. Está al 75%. Tiene omega y tiene linaza. Hay varias cositas, miren. Y es bastante la oferta, el ahorro. Miren como estas otras cositas. Así que yo siempre que vengo aquí a la farmacia, yo vengo y checo. Checo estas áreas porque es donde me ha ido muy bien a mí con las especiales. Me ha agarrado varias cositas. Aquí nada más siempre es cuestión de venir a buscar porque siempre hay cosas diferentes, no siempre. Pues hay cosas igual. Si ustedes se fijan si está bien lo que viene siendo el ahorro. Cuando hay cosas así pues en liquidación. Siempre busco las etiquetas de clearance porque sí, sí hay bastante. Como aquí, miren. Así, yo sí me la llevo yo y es como yo. Me he llevado libretas, colores, juguetes. Así vengo y aquí camino. Y ya me llevo las cositas. Bueno, pues amigos, los dejo. Espero que les haya gustado mi video. Y que las personas que necesiten como la oferta esta de la, de esta leche, de esta marca. Es la que se me hizo pues a súper buen precio. Porque pues es muy cara esta leche siempre. Imagínense pagar $26.99 y ahorita $13.49. Excelente. Así que ojalá y ustedes también pues puedan venir y aprovechar. Como aquí, miren, si se fijan ya no hay nada. Porque las personas pues vienen y se lo llevan cuando ven que verdaderamente pues vale la pena. Bueno, amigos, los dejo. Espero y sigan apoyándome y que puedan compartir mis videos. Dejen su comentario. Y saludos a todos y hasta luego. Bye. Una persona que se llama Miley Smith me pidió cupones para unas hamburguesas. Estaría enviándole por correo sus cupones porque para su área de ella no le llegan. Y están a súper buena oferta porque agarra los productos de hamburguesas y todo por mitad de precio. Así que estaría enseñándoles el video cuando le mande sus cupones para que ustedes también puedan ver como si hay bastante ahorro con lo que son los cupones. Puedes comer barato y puedes utilizar ese dinero pues para para otras cosas. Bueno, amigos, los veo hasta el próximo video. Bye. Hasta luego.